Nos visita la ministra de la Mujer, Diana Miroslavi Tupac, y me ha recomendado que mencione su apellido materno, porque es su apellido materno. Entonces, en estos tiempos en que estamos en derechos de la mujer, hay que, como diría en el Poder Judicial, tienen que colocarle los nombres patronismímicos y los que siguen, ¿no es cierto? Así es, y bueno, también en el anterior Congreso hubo una legislación, digamos que no, por más que se presentó dos veces en el último pleno, ¿no es cierto? Por la expresidenta del Congreso, digamos, quien fue también premier, Mirta Vásquez, una legislación que no alcanzó los votos, era para que decidamos cuál es el orden de los apellidos, ¿no? Entonces, que eso quedara libre, bueno. Y hay otros, hay algunos países donde la mujer decide llevar el nombre de su apellido para su hijo como primer nombre patronímico. Claro, entonces como que decidamos cómo quedamos el orden de apellidos, no necesariamente es el nombre del padre en primer lugar. Pero bueno, dos veces las entró al pleno del Congreso y las dos veces no se alcanzó la votación. Pero bueno, fue un buen intento. ¿Se puede insistir? ¿Se puede trabajar con eso? ¿Se puede manejar ese proyecto? Bueno, en esta legislación no ha habido nadie que lo retome, porque hay legislación que se queda en el Congreso que alguna se retoma, ¿no es cierto? No la ha retomado nadie. Pero bueno, el debate fue fuerte, fue duro, hicimos una campaña. Yo decía que era difícil porque parte, digamos, de uno de los pilares del patriarcado es ese, ¿no? Yo te pongo el nombre. Claro. ¿No es cierto? Mi nombre, digamos, paterno es el que se impone y no el de la madre, ¿no? Patriarcado acompañado de un machismo. Por supuesto, ¿no? Pero el Perú es un país inminentemente machista. Sí. ¿Qué hacemos? Cambiar. ¿Cuánto trabaja usted en su escritorio? Porque es más el campo que escritorio, yo ya lo sé. Pero ¿cuánto se trabaja para buscar que el machismo en el Perú sea? Bueno, mira, yo llevo en esto casi gran parte de mi vida, ¿no? Trabajando, digamos, para que disminuya, se elimine, cambie el machismo y se modifique, digamos, el sistema patriarcal. Yo soy, digamos, de las que piensan de que sí ha habido avances en nuestro país. Ya. Este, no solamente aquí, sino en toda la región de América Latina. Este, parte de la exposición de mujeres del Bicentenario que está hoy en Tacna dan cuenta de esa historia. Este, hemos luchado por nuestro derecho a la educación. Las mujeres antes no estudiaban, este, para que las mujeres pudieran entrar a la universidad. Las primeras abogadas, como Trinidad Enrique en Cusco, como, este, Miguelina Costa, ¿no es cierto?, en Lima. Este, fue difícil, ¿no? Entonces, las primeras abogadas, las primeras aviadoras, las primeras, este, escritoras, las primeras, este, en todo, ha sido difícil abrirse camino, ¿no? Este, sigue siendo difícil abrirse el camino para las mujeres, no solamente por las situaciones de violencia, sino también por el, ahora que está en, 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 como un tema central, por el tema de los cuidados. Las mujeres tenemos poco tiempo para, como cuidamos a los niños, cuidamos a los hijos, a las hijas, a la abuela, a la suegra, cuidamos al tío, cuidamos, este, entonces el tiempo del cuidado es muy largo. Y encima son las economistas del lugar. Claro, entonces, por el tiempo del cuidado, las mujeres tienen poco tiempo para, para ellas mismas, ¿no es cierto?, pero también tienen poco tiempo para estudiar, ¿no es cierto?, a veces ya nos siguen en una carrera u otra más y tienen poco tiempo también para dedicarse a la política, ¿no es cierto?, o para dedicarse a la vida, este, no, no, social en el sentido de pertenecer a alguna organización de cualquier tipo, ¿no? Oye, usted da pie para hacer una entrevista larga, pero las mujeres se dedican a todo. Importantísimos. Dígame. No me ruego la representatividad de nadie, pero queremos agradecerles por haber elegido a Tacna para traer estos temas del Bicentenario, son muy importantes. No nos olvidemos que la mujer tacneña, después del 26 de mayo de 1880, tuvo que soportar el asedio, las violaciones, las torturas, ¿no es cierto?, del invasor chileno. Así es. Y se quedó sola porque fueron los jóvenes, los padres, los esposos, fueron a defender la patria ahí en alto de la alianza. Entonces la mujer juega un rol importante en la historia del Perú, la mujer tacneña me refiero. Por supuesto, yo creo que además la memoria, el coraje de las mujeres tacneñas tiene que ser, digamos, parte de la memoria de todo el país, ¿no es cierto?, de todas las mujeres y porque fueron emblemáticas, ¿no es cierto?, y creo que la marcha de la bandera que hacen las mujeres de Tacna tiene que ser también como un patrimonio nuestro nacional, ¿no es cierto?, el 28 de agosto, es una procesión de la bandera que un poco emula lo que se hizo un 28 de julio de 1901, en plena invasión. Así es, así es. En plena invasión. Mire, yo soy de Huancayo y nosotros también tenemos una tradición también de invasión, porque también llegaron por ahí los chilenos, la zona de Junín, yo soy de Huancayo, pero Junín también ha sido así un lugar de resistencias a todas las invasiones. Sí, es que mientras en el Perú teníamos una lucha interna, los chilenos avanzaban, esa es la verdad. Así es. Y responsabilidad de aquel tiempo. Usted nos da, como le decía hace algunos minutos, nos da pie para seguir dialogando y que la opinión pública vaya dándose una idea de lo que es ser ministra de la mujer. ¿Retos pendientes de la mujer? Usted nos da pie para tratar esos temas. ¿Sector público, privado? Bueno, yo creo que lo... Miren, yo acabo de regresar de la Conferencia de Población y Desarrollo en Santiago de Chile, que hemos entregado la presidencia, que Perú la ha tenido cuatro años, y uno de los datos que aún no nos sorprende es de que dice la CEPAL que en América Latina las mujeres hemos retrocedido 18 años respecto al empleo, ¿no? Quizás uno de los golpes mayores ha sido la pérdida de empleo en las mujeres. Luego, América Latina tiene hasta el momento una proyección de casi 600 mil huérfanos y huérfanos por COVID-19, a pesar de que, digamos, numéricamente no representamos un porcentaje tan alto de la población. El Perú, como tú sabes, con sus 240 mil aproximadamente de fallecidos, fallecidas, ocupamos el primer lugar en el mundo, digamos, por espacio geográfico y número de población. Y entonces yo quiero aprovechar que estoy aquí contigo y decir que nosotros tenemos un programa de lo que es una presión por orfandad para los huérfanos y huérfanos por COVID-19. Estamos entregando esta pensión a casi 19 mil niños y niñas huérfanos, huérfanos, pero a mí me parece que hay que seguir, digamos, ampliando la cobertura porque probablemente en muchos lugares lejanos de Tacna, de Arequipa, de Moqueo, en el sur, los procedimientos que está, esta plataforma está en INAVIF. Si hay alguien que conoce a un niño que haya sido quedado solo después del COVID-19 o una niña, por favor, que en la plataforma de INAVIF puede encontrar cómo acceder a esta pensión. Y lo que te quería decir es que también no solamente nosotros tenemos este impacto con los niños y niñas, sino ha sido en toda la región de América Latina. Tú sabes que es una de las más desiguales del planeta Tierra, de América Latina. Y entonces este COVID nos ha dejado, pero, golpeados. ¿Será un reto pendiente lo de la pandemia que originó feminicidios, mujeres desaparecidas, agredidas dentro del hogar? Porque acuérdense que nos metieron a la casa y nadie podía salir. Así es. Y niñas incluidas ahí. ¿En ese sentido será un reto pendiente para el Ministerio de la Mujer? Sí, mire, a ver, nosotros el año pasado teníamos 7.000 desaparecidas. Yo quiero decirle que lo que va del año, han habido un promedio de 4.000 desapariciones, han aparecido el 50%, como 2.500 de 4.600 desapariciones. Yo creo que en eso hemos avanzado, se ha creado un grupo de trabajo sobre desapariciones a nivel intergubernamental. Ha habido, digamos, incluso apoyos de telefónica para geolocalización. Ayer hemos estado con el embajador de México, nos ha prometido una reunión con Claro para lograr la geolocalización en Claro, porque cuando una mujer desaparece, todas casi tienen celular, y entonces la geolocalización es sumamente rápida e importante. Eso nos ha enseñado un caso como el de Solcirre Rodríguez, que de haber tenido la geolocalización hubiéramos sabido dónde estaba y hubiéramos evitado este feminicidio, además cómo la mataron a esta joven. Y entonces la geolocalización nos va a servir. Nosotros tenemos aquí en Tacna desaparecida Priscila. Priscila Bravo Álvarez. Así es. Más de 60 días. Claro que sí. Entonces, más estamos al nuevo ministro, ¿no es cierto?, invocándolo a que sigan los esfuerzos de la policía en su búsqueda. Estamos abriendo este canal con Claro para la geolocalización, digamos, de otros jóvenes, mujeres que estén en la misma situación. Y entonces creo que el tema de las desapariciones es un tema, no es un tema, es una situación que hay que afrontar. Y bueno, el tema de la trata también, ustedes saben, lo conocen acá en Tacna. Es una zona de frontera. Claro. Y entonces aquí hay mucho caso de trata de personas, pero hay poco seguimiento. Así es. Esa es una realidad. Mira, yo espero que se cree la dirección de trata a más alto nivel en el Ministerio del Interior. Este era un ofrecimiento del ministro que fue, digamos, revocado, ¿no?, que fue, que salió. Y luego, digamos, también espero, ¿no es cierto?, es una propuesta de que el tema de trata esté en la agenda del encuentro binacional que va a haber entre Perú y Chile aquí pronto en la frontera. ¿Ya? ¿No? Porque creo que esto es un tema y una causa, ¿no es cierto?, que nos convoca desde el Estado, desde los medios de comunicación, ¿no?, el de la trata, que es sumamente importante. Ya que trata usted temas de Tacna, caso Judith, caso Noemí, caso Priscila, háblenos algo del programa nacional Aurora, que entiendo ha venido usted a trabajar a Tacna. Ah, así es, mire, justo le decía, nosotros tenemos acá, este, ocho, nueve centros de emergencia en cuatro provincias de Tacna, cuatro regulares y cinco en comisarías. En la provincia de Jorge Basales se tiene un centro de emergencia regular. Tenemos solamente un hogar de refugio temporal, ¿no es cierto?, este, digamos, lo tiene el gobierno regional, se han registrado 13 casos nuevos, justo veníamos de la reunión que hay ahorita, diciéndole sobre la casa de refugio. Esta casa de refugio es muy buena, ¿no es cierto?, y entonces no es que en esta casa se queden 30 días, se pueden quedar las mujeres hasta seis meses. Esto es también, digamos, este, en colaboración con el gobierno regional. Tenemos la línea 100, el chat 100, pero también tenemos que decir que sí tenemos un caso de feminicidio y cinco tentativas en lo que va del año, y entonces tenemos mil novecientos catorce casos que se han llevado en este semestre. Pero también somos conscientes y por eso estamos reestructurando, mejorando, porque 120 profesionales, servidores públicos, hombres o mujeres que tenemos en Tacna del Ministerio, sin duda es insuficiente, porque si ha habido mil novecientos catorce denuncias, 120 profesionales es insuficiente para el nivel de atención que tendrían que tener todos estos casos que han sido denunciados, por eso estamos apelando a que no es solamente, digamos, depende del Ministerio de la Mujer, también depende del Ministerio del Interior, depende de la Fiscalía, la nueva Fiscal de la Nación ha anunciado que va a reorganizar el Instituto de Medicina Legal, que es fundamental, ha dicho que va a declarar la guerra, la violencia contra las mujeres, la Presidenta del Poder Judicial ha inaugurado... Se nota nuevos aires en el Ministerio Público, ¿eh? Sí, ha inaugurado la Ventanilla Única, que también eso va a servir también para los casos de violencia, pero el sistema, ¿no es cierto?, digamos, en el sistema de justicia estamos todos, ¿no? Entonces, y tenemos que mejorar todos y todas, digamos, como sistema, así como cuando hablamos decimos el sistema político electoral tiene que cambiar y esto implica pues lo que hace la RENIEC, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, el sistema de justicia no es solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, la Policía, ¿no? De Munas. Las de Munas, todo el sistema tiene que mejorar y yo creo que en eso estamos y yo creo que también los medios de comunicación nos ayudan. Yo soy de las convencidas que nos han ayudado si los periodistas no estuvieran, las periodistas atentas a los casos. Yo acabo de, por un periodista acabo de ver el caso de Lina, ¿no?, Lina Mendoza que acaba de salvarse una tentativa de feminicidio en Moquegua, pero quienes han llegado primero ahí, digamos, y que tienen la información es la prensa. Nosotros, por supuesto, ya estamos viendo el caso de Lida. Esperamos que pueda, digamos, tener la atención médica de emergencia, ¿no es cierto?, que es lo principal en ese momento y luego ver cómo se detiene al feminicida, ¿no? Pero los medios siempre son importantes. En el trabajo de capacitación y de control y fiscalización, en el caso de Tangna, por ejemplo, el caso Judith, que usted lo conoce, se descubrió que un grupo de policías explotaban, abusaban de menores que tenían problemas en sus casas, iban a poner la denuncia a la comisaría y terminaban en las redes de estos policías. Así es. Entonces, ¿cómo fiscalizamos eso? ¿Cómo controlamos eso? Esposas que van a la comisaría a poner una denuncia y resulta que mejor que le pongan la denuncia contra ella. O sea, ¿cómo hacemos, cómo capacitamos a las policías, a los policías, para que cuando una mujer va a poner una denuncia a determinada comisaría realmente sea atendida? Sí, necesitamos, digamos, mayor compromiso de la policía, ¿no es cierto?, y que el personal que se capacita en la policía para trabajar en lo que tiene que ver la prevención y la atención a víctimas no puede ser personal que esté rotando, pues, porque, digamos, el Ministerio de la Sociedad Civil capacita y de pronto el personal de policía lo cambian. Entonces, se va a tránsito, se va a turismo, ¿no? Entonces, necesitamos una estructura donde la policía que trabaja y que es quien va a ser, digamos, quien recibe los casos de denuncia, sea personal especializado y que sea personal idóneo para acoger, ¿no es cierto?, a estas víctimas de violencia que, uno, han hecho el tremendo esfuerzo de ir y presentar la denuncia, que necesitan ser acogidas con mucha empatía, con mucho cariño, ¿no?, porque están en una situación de crisis. Y, entonces, tenemos que ir nuestros servicios de la mano con los servicios también de la policía. ¿Me permite hablar sobre elecciones? Claro que sí. Se nos vienen las elecciones, ya estamos a la vuelta de la esquina, octubre. Así es. Y, bueno, elegir y ser elegidas es el lema. Pero, ¿cómo votamos por las mujeres si no estaban en la lista de candidatos? Mire, este... Es poquísimo el número de mujeres. Mira, es poquísimo el número de mujeres que encabezan las listas, pero lo que sí hay que revisar, estar atenta, es que esta es la primera elección donde las listas para los gobiernos locales tenía que haber paridad y alternancia. Entonces, quienes no cumplen, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que sacarlos de la carrera electoral. Y, entonces, está sucediendo lo que más o menos habíamos previsto, y es de que las planchas electorales para los gobiernos regionales tienen que ir con paridad y alternancia. Entonces, probablemente parece ser que la tónica va a ser el... Van a ir en primer lugar los hombres, pero las vicegobernadoras van a ser mujeres, porque están obligados. Y, entonces, probablemente tengamos, no cuatro vicegobernadoras como tenemos ahora, sino yo calculo que vamos a tener como 22 vicegobernadoras en todo el país. Espero que en estas elecciones que va a haber tanta vicegobernadora, les respeten, ¿no es cierto?, el pago a las vicegobernadoras, ¿no?, porque en el periodo que está concluyendo, como nunca les han cambiado las dietas ni los pagos a las vicegobernadoras, pero como llegaron a vicegobernadoras mujeres, ha habido algunos gobiernos regionales que de pronto les han aplicado otras reglas, les han disminuido el pago, entonces íbamos a hacer una legislación que impidiera que las nuevas vicegobernadoras, que va a haber ahora seguramente en los próximos años, nos cambien las reglas de juego y respeten los montos. No nos ha dado tiempo, más bien esperamos que las vicegobernadoras que van a entrar y van a ser elegidas ahora en octubre, definan sus derechos dentro de los gobiernos regionales, va a haber bastantes vicegobernadoras, porque por la plancha están obligadas. Tenientes alcaldesas o vicegobernadoras, consejeras regionales, regidoras. Consejeras, regidoras van a aumentar. Alcaldesas. Alcaldesas no van a aumentar porque la paridad horizontal no se aceptó en el Congreso anterior, y entonces vamos a seguir teniendo el promedio de 3%, yo no creo que aumentemos. Todos, ahí no hay ideología de derecha, izquierda, centro, todos coincideron en no dar, ¿no es cierto?, su brazo a torcer en la Comisión, del Congreso de la Comisión, que ve los temas constitucionales. Entonces, ahí sí hay un acuerdo. Ahí, como dice el machismo, tiene un acuerdo que es no nos quieren dar posibilidades a que haya más alcaldesas en el Perú. Diana Miroslaviz Tupac, Ministro de la Mujer, está aquí en Radio 1 y estamos dialogando sobre la problemática de la mujer y además que ha venido a tener una mañana de trabajo donde ha puesto la explicación de lo que es la reestructuración del Programa Nacional Aurora. Ministra, en este nuestro amado país, maestros que han entregado su vida, cesantes y jubilados de otros ministerios de salud, vuelven a las calles para exigir un derecho. ¿No cree usted que a ellos que entregaron lo mejor de su vida en la formación de ciudadanos hay que ir a sus casas a dejarles su pensión? Que tienen que hacer plantones, tienen que hacer marchas. Mañana, para mañana está programado los cesantes y jubilados hacer una marcha en Tacna. ¿El Ministerio de la Mujer podría coordinar con otras carteras para evitar ya que ancianos tengan que salir a las calles? Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos una rectoría digamos sobre los adultos mayores. Tenemos pocos servicios porque también hay adultos mayores que el Estado se tiene que hacer cargo de ellos porque digamos ya están digamos sin posibilidades. Estos servicios son pocos, pero hay, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Pero yo sí coincido contigo en que tenemos que garantizar que nuestros adultos y adultas mayores vivan con derechos, vivan con dignidad y parte de ello tiene que ser digamos con generar una forma como tú dices de que los pagos, ¿no es cierto?, sean entregados digamos directamente, ¿no? Hay que buscar una fórmula porque usted ya vio como en algún momento con Pensión 65 se descubrió que habían algunos que estaban cobrando la Pensión 65 digamos este ilegalmente, ¿no? Falsamente. Falsamente. Y entonces, pero yo sí creo que hay que buscar la forma de identificar dónde están nuestros adultos mayores y en eso también tiene que ver en parte cuando nosotros estamos peleándonos por una legislación sobre el sistema de cuidados, el sistema de cuidados integral no es solamente para beneficiar digamos en el tiempo que dedican a las mujeres el cuidado, sino tenemos que establecer sistemas de cuidado territorial pero no solamente para los niños, niñas en servicios diurnos digamos de cuidado sino también tenemos que tener servicios de cuidado diurnos también para las personas adultas mayores porque digamos no es que a veces una en una familia no es que no quieran digamos quedarse con su papá, con la mamá, con el abuelo, con el tío abuelo, sino que bueno todos trabajan en esa casa tienen que salir entonces tiene que haber también cuidados diurnos donde los recojan a sus los dejen ¿no es cierto? al cuidado en estos servicios y luego los recojan a las 6 de la tarde ¿no es cierto? para llevarlos a sus casas y tenerlos con ellos el fin de semana o sea que hay que ser creativos y creativas y pensar digamos que nosotros somos una población que va hacia el envejecimiento estamos dejando de ser un país de jóvenes y tenemos que garantizar que esta generación de adultos mayores y la que viene ¿no es cierto? viva con derechos y con dignidad y entonces te tomo la palabra sobre lo que nos planteas que a los pensionistas ¿no es cierto? este se debe facilitarle la entrega de sus pensiones yo en eso estoy convencida dos temas para terminar la entrevista y hay un tema que probablemente usted lo conozca la vicepresidenta Dina Boluarte está yendo a la corte interamericana de derechos humanos para buscar sus derechos que por los cuales usted como conoce la están persiguiendo ¿qué pide usted como ministra de estado de la decisión de Dina Boluarte irse a la corte interamericana de derechos humanos? bueno la corte interamericana siempre está abierta digamos cuando digamos consideramos que el espacio digamos del sistema de justicia peruana no nos alcanza este está abierta ¿no es cierto? se ha usado incluso a propósito del tema electoral en la corte interamericana es que falla hay un fallo digamos sobre el tema de las cuotas en el Perú y esto es lo que digamos hay un pedido del jurado nacional de elecciones a que garantice lo que eran las cuotas del 25-30% hace muchos años y de ahí hay un gran cambio en el jurado nacional de elecciones en los últimos 10 años y luego se convirtió un gran aliado en la lucha por la paridad el acoso político pero también hubo un llamado de la corte de la corte al sistema electoral en el Perú que fue importante miren yo creo que este cualquier ciudadano y cualquier que está ahora en el gobierno que crea que el sistema de justicia nacional no le pueda resolver pueda entrar a la corte interamericana es siempre buena la opinión de esa corte respecto de lo que se te está señalando claro y el último tema de control político entre comillas que tiene el Congreso de la República pero desde nuestro punto de vista hay excesos ¿se puede trabajar con una situación política generada desde el Legislativo? Bueno ha sido difícil ¿no? yo me he salvado de que no me censure ¿no? este por mis opiniones yo he tratado de diferenciar cuáles son mis opiniones yo vengo de trabajar soy feminista tengo 40 años trabajando por los derechos de las mujeres pero cuando uno toma un cargo también tiene que ser saber digamos de que uno tiene que respetar las políticas los acuerdos digamos institucionales que hay digamos en el Estado peruano y yo lo señalé en un momento por eso he tenido llamados en la Comisión de la Mujer la Comisión de Justicia no es cierto para señalar yo puedo opinar de una forma pero el mandato que yo tengo hasta donde hemos llegado el Estado peruano digamos este ha defendido y seguirá defendiendo el aborto terapéutico ha habido una legislación última entregada por Ruth Luque y digamos avalada por varios incluyendo este ¿no? varios congresistas hombres y mujeres sobre la despenalizar el aborto por violación el Ministerio de la Mujer ha opinado técnicamente a favor y eso es digamos lo que yo también avalo y me corresponde ¿no? este y hemos llegado más o menos digamos a un digamos a un entendimiento mejor dicho un esclarecimiento con la Comisión de Justicia me han llamado a la Comisión de la Mujer digamos porque nosotros vemos ahora en las unidades de protección especial esta situación de la pandemia de la crisis económica que vivimos ha hecho que tengamos más niños desprotegidos que antes nosotros tenemos un promedio ¿no es cierto? este casi 30 niños diarios a nivel nacional que el Poder Judicial la Comisaría el gobierno regional todos nos entregan porque el mandato de protección lo tiene el Ministerio de la Mujer antes lo tenía el Ministerio Público entonces nosotros decidimos dónde van los niños si regresan con la tía el abuelo ¿no es cierto? si no pueden regresar con el papá o la mamá pero definitivamente si no pueden regresar con él tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de ellos el Estado tiene que asumir la responsabilidad ¿no es cierto? y entonces acá incluso hoy día hemos estado hoy día he estado con mi asesora que está conmigo también Quintanilla me ha esperado el Coronel Moreno ¿de la policía? el Coronel Moreno Vilca el Coronel Vilca de que hay un joven de 31 años pero que tiene una discapacidad el joven está en una comisaría hace 30 días y no hay cómo resolver qué hacer con el joven y entonces hemos estado tres horas viendo qué dice la fiscalía qué dice un servicio acá del gobierno regional 31 años con problemas mentales no de discapacidad de discapacidad pero qué pasa la mamá está presa en ICA cuatro meses no es cierto pero por un tema de no haber pagado una reparación civil la señora ha sido una exfiscal y entonces el niño ya está le falta la mamá dos meses para regresar de la cárcel y hacerse cargo del hijo del cual lo ha cuidado siempre y entonces en medio de todo esto yo finalmente dije no veo las posibilidades de resolverlo en Tacna lo llamé al Coronel y le dije mire una cosa que podemos hacer con INAVIF es llevarlo por los dos meses que quedan a Arequipa que tenemos más servicios en Arequipa pero usted le dije Coronel me garantiza que lo lleva porque yo cómo lo voy a llevar al joven pero también le dije que cuando la madre retorne de la cárcel lamentablemente pueda reintegrarse con su hijo aquí en Tacna porque mire yo lo que digo es cómo puede ver un juez o una jueza digamos le podía haber dado comparecencia no es cierto podía haberla declarado una sentencia pero si esta señora tiene un niño porque es casi un niño con una discapacidad y tiene 31 años es el único sustento cómo pueden mandar a la señora a prisión podrían darle una prisión en casa no es cierto es lo que se llama uso del criterio del magistrado dígame pudo usar el criterio podría haber usado un criterio y no tenemos ahora en una comisaría en el pasadizo a un joven de 31 años pero que es una persona como un niño de 7 años durmiendo en una comisaría el coronel Vilca me ha ido a buscar digamos al hotel apenas he llegado finalmente hemos conseguido una salida para el joven pero ahí como lecciones aprendidas es yo le hago un llamado al poder judicial que cuando dé estas sentencias de una madre que tiene a su cargo una persona con discapacidad que seamos más indulgentes con la ley y le podemos dar una sentencia pero cumplimiento en casa para que ella siga cuidando a su hijo y no tengamos al hijo ahora desprotegido no es cierto y con dificultades para llevarlo a algún servicio yo entiendo también la situación en Tacna de que ha habido dificultades para llevarlo a un servicio porque el servicio donde lo querían llevar todas son mujeres y entonces digamos quieren un certificado del joven que sea tranquilo no es cierto entonces también hay un desconocimiento es toda una problemática compleja pero bueno lo bueno para decirles es de que ya va camino a Arequipa espero que hoy día o mañana pero si le hago un llamado al poder judicial o sea como usted diga podrían ser sentencias un poco más como usted dice razonadas ¿cierto? Claro el coronel Vilca Estagneño seguramente por eso es que le ha mostrado su preocupación del caso de este joven mujeres trabajadoras en los mercados en los hospitales juezas vendedoras agricultoras amas de casa la escuchan ahora para que usted pueda despedirse tiene micrófono de Radio 1 señora ministra nada yo este decirle que yo agradecida de estar acá en Tacna ¿no es cierto? y de poder colaborar en lo que pueda he escuchado lo más que he podido a las organizaciones que han estado hoy día en la mañana en esta reunión con mucha digamos dándonos recomendaciones para cómo nosotros mejorar y reestructurar el programa Aurora aquí en Tacna nada este y seguimos ahora en la tarde ya con los operadores de justicia seguimos trabajando ¿no? y y vamos a visitar también nuestros servicios uno de nuestros CARES que tenemos con Inavis vamos a a ver cómo está ¿no es cierto? siempre es mejor estar que a la distancia así que estamos visitando los servicios que tenemos no son muchos pero tenemos aquí en Tacna y yo me regreso pero mi asesora se queda hasta mañana porque ella es la que preside la la reorganización de la unidad de protección especial y entonces necesitamos que se quede mañana para seguir viendo más cosas porque yo mañana tengo consejo de ministros claro ha venido usted a una radio donde ha visto que la mayoría son mujeres así es así es solamente el operador y yo son los varones coordinadora de prensa la relatora la jefa de la página web la directora de televisión la redactora de las redes sociales todos son la administradora la secretaria con mucha amabilidad también y y respeto mutuo por supuesto que es lo que siempre esperamos de los medios y todos todas son profesionales periodistas que bueno yo espero que digamos que sigan así no es cierto este y que igual también decirles de que el centro de altos estudios para prevenir de la violencia contra la mujer y el grupo familiar esperamos que no solamente sea para los operadores de justicia sino también para los periodistas esperamos que esto salga y que pueda alguna de de los medios de comunicación que quiera tener una especialidad que pueda acceder a alguna de los cursos de las maestrías de los digamos de los diplomados que abramos pronto perfecto 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 como esta es una radio creada por dos maestros el señor Henry Rondinel su esposa Ana María Díaz Cuno de Rondinel aproveche usted para enviarle un mensaje a los maestros que mañana estén de aniversario no además y es el día de SUTE también no pero si lo conozco él ha sido congresista claro parlamentario fue parlamentario que estaba en la agenda claro que sí lo tenemos ahí un saludo ¿dónde? allá está la foto de Henry ah yo dije está acá bueno está con nosotros físicamente no está pero espiritualmente siempre lo tenemos claro que sí bueno un saludo a la familia Rondinel un saludo a los maestros y maestras que yo creo que son han sido centrales y fundamentales en la vida de en la vida de quienes están ahora en las escuelas pero yo creo que en la vida de todos nosotros y de cada uno cada uno tiene la historia de alguna maestra o maestro que ha sido importante en su vida ¿sí o no? o un maestro ¿no? yo este digamos quiero recordar ahora más bien a un gran maestro que que nos abrió también esto los de joven ¿no? sobre lo que ahora todos hablamos de la interculturalidad de nuestro país profundo y diverso que es el Perú yo he tenido el digamos el privilegio de ser alumna de Antonio Cornejo Polar no es de Tacna ¿no es cierto? pero de Arequipa del sur ¿no? ya soy sanmarquina y muy soy digamos una privilegiada de haber estudiado con estos maestros y maestras digamos este quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de venir a Radio 1 sintonía mayoritaria hasta ahora del día y se han enterado del trabajo más bien me piden que le vuelva a preguntar ya la entrevista está acabada pero me dicen que le vuelva a preguntar ¿qué está haciendo el Ministerio de la Mujer respecto al caso Priscila? ya lo dijo usted hace algunos minutos sí bueno nosotros seguimos insistiendo acabamos de también de comunicarnos hoy que estamos aquí con el nuevo Ministro del Interior pidiéndole que continuemos en la búsqueda de Priscila ya el caso de los dos menores ¿no es cierto? de los hijos de Priscila de los menores ¿no? de 12 años pasan a protección del Estado ¿no? este la unidad de protección especial definirá ¿no es cierto? este cómo se queda con quiénes se quedan porque bueno siempre en estas situaciones tanto la familia materna como la paterna ¿no es cierto? este digamos quisieran tenerlos pero finalmente el digamos el procedimiento decidirá finalmente también es importante dónde quieren estar los niños definitivamente los menores gracias a la paciencia de su personal de prensa claro que sí muchas gracias por venir a la radio no y un y un saludo también a a la familia Rondinel o sea muy apreciada Fernando la está escuchando ahora Carlos el hijo también la está escuchando los dos muchas gracias una vez más en algún momento cuando guste las puertas abiertas conocido y así que un gusto estar acá este en radio uno no es cierto y y un saludo a todas las maestras y y maestros no es cierto este estén o no sindicalizados porque hay que esperar que haya más digamos y un saludo porque no también al SUTEP al SUTEP perfecto gracias una vez más señora ministra buenos días ha sido la ministra de la mujer que ha venido esta mañana aquí a la radio y hemos desarrollado algunos temas Diana Miloslavik Tupac estuvo aquí en la radio me 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 sugirió que mencione su apellido que muy pocas veces lo menciona el materno no es cierto así es soy Tupac no es cierto ya y de mamá arequipeña mamá arequipeña ya está y huancaina y nacidas en huancayo porque eran así como digamos iban por todo el Perú no es cierto mi papá era croata no es cierto y trabajaba en esa época era el ministerio de de obras públicas no de fomento y entonces lo que hoy es vivienda lo que ahora es vivienda y entonces este estaban haciendo la carretera este huamanga huanta ya y entonces por eso es que mi hermano nació en Ayacucho y luego pasamos por huancayo porque iban a hacer este el ferrocarril al tambo de sol que nunca lo hicieron no me diga que nació en huanta no mi hermano nació en huamanga ah huamanga ya y nosotras las tres mujeres hubiera sido otro leo nacimos nacimos en en huancayo sí sí muchas gracias señora ministra una vez más y cuando guste aquí la tenemos gracias a ustedes